¿Qué es la desconfianza de los ciudadanos? ¿Qué es la desconfianza de los ciudadanos? Jesús Herrera, presidente del Consejo Estratégico de la Plataforma. El doctor David Manuel Ramírez, que es integrante del Consejo Estratégico de la Plataforma. Y Juan Escalce, que es representante también de la Plataforma y pertenece a la Organización de la Defensa Animal. Y María Tres Martín, quien representa la Academia de Arquitectura y también está como representante de la Plataforma. Sin más, y para recapitular estos principios, tiene la palabra Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Alcalde Cómo Vamos es un mecanismo para evaluar compromisos concretos con el gobernador, la alcaldesa, los alcaldes de los ocho municipios que sustituyeron en campaña. En diferentes eventos públicos que se realizaron en cada uno de sus respectivos municipios. No constituye una evaluación integral en la gestión pública, pero cuenta con instrumentos sólidos de medición que son un parámetro o útil para reconocer avances en temas que son centrales para el área metropolitana. Estos instrumentos son los siguientes. El primero de ellos, que llamamos estudio anual o encuesta de percepción, es la única revisión de Nuevo León para conocer de forma pública y periódica el sentido de la ciudadanía con relación a los temas públicos de mayor relevancia. Sus prioridades y la evaluación que hace de los servicios públicos que recibe. La primera encuesta se publicó en marzo de este mínimo año, con datos de 2016, y la segunda se publicará en noviembre, con información relativa a 2017. La evaluación de los compromisos, que es otro de los instrumentos. La metodología de evaluación recoge la experiencia de los primeros tres años de medición de alcalde como vamos, así como las recomendaciones de las universidades y las más de 150 especialistas que contribuyeron en su elaboración. La evaluación se realiza con información pública, información elaborada por los mismos gobiernos, así como proveniente de estudios especializados. Esta es objetiva y contempla fórmulas que no dejan cabida a la subjetividad de ningún individuo. Las organizaciones sociales son parte importante en la elaboración de dicha agenda y el seguimiento de los temas también lo es una parte de la participación de las diferentes organizaciones. Pero la evaluación cuantitativa de compromisos la realiza un equipo técnico que está en estrecha y permanente interrupción con los gobiernos, para aclarar dudas y resolver inquietudes. La metodología siempre ha sido pública y se puede consultar en el portal www.comovamosnoboyor.org, diagonal, evaluaciones. Evaluación, como decía, es un mecanismo de rendición de cuentas efectivo que contribuye a cerrar la brecha entre autoridades y ciudadanía, saber si el alcalde o gobernador avanza o no en sus compromisos, reconocer lo que se hace bien y rectificar cuando no se avanza. En resumen, saber cómo vamos, sin emitir juicios de valor, sino con el afán de propiciar un diálogo constructivo enfocado a la resolución de los grandes retos colectivos y de los problemas que a todos nos preocupa resolver. Buenas tardes. La plataforma incorpora inquietudes o demandas ciudadanas amplias, canalizadas por un sector diverso e incluyente de la sociedad civil. El esfuerzo que en un inicio sumó a 27 organizaciones, hoy integra a más de 80, incluyendo instituciones académicas, asociaciones civiles y cámaras empresariales. La participación de esta diversidad de organizaciones garantiza que, lejos de seguir agendas particulares, encuentran una causa común en la plataforma como vamos, Maurián, y comparten el propósito de impulsar la rendición de cuentas en nuestro Estado. Por esta razón, este frente social canaliza algunas de las principales demandas de la comunidad y las convierte en compromisos medibles. La plataforma no se erige como representante de la ciudadanía. Por el contrario, cada vez se incorpora mecanismos para sumar la voz a más ciudadanos. Este año comenzó a medir la percepción de los habitantes de cada uno de los municipios del área metropolitana y del Estado, a través de una encuesta elaborada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta encuesta confirma, tal y como la plataforma propuso desde las campañas políticas, las prioridades de la ciudadanía, que son seguridad, la calidad de los servicios públicos y de las áreas verdes, el combate a la corrupción y la congestión vehicular, entre otros. Estas preocupaciones son reflejadas en las 10 acciones diseñadas desde el 2015. La integración de este frente social, incluyente y consolidado a lo largo del tiempo, hoy con 5 años de existencia, es un esfuerzo sin precedente en México. Referente a nivel nacional, con réplicas a menos de 7 ciudades del país y un activo de nuestra comunidad, es una mala señal que un esfuerzo tan positivo sea desacreditado o minimizado por quienes debieran ser los principales interesados en fortalecerlo. El diálogo sobre temas públicos es una condición necesaria de corrupción de la frase. Los diálogos periódicos con los locales son un espacio único de México. A lo largo de 5 años han servido para que los alcaldes rindan cuentas sobre los avances en sus compromisos. Se visibilicen los retos, las restricciones, los problemas e incluso los desacuerdos. ¿Cómo vamos? Promete activamente que se hable con la verdad, que se reconozcan los problemas aun cuando sea un proceso incómodo para las autoridades e incluso la propia comunidad. Siempre estamos abiertos a incorporar el formato para que sea de la mayor utilidad posible. La plataforma busca fortalecer estos espacios para discutir temas de fondo, orientar el debate público a la búsqueda de soluciones en control. La construcción de la agenda impulsada por la plataforma es un ejercicio colectivo. La iniciativa reconoce que los grandes atentos públicos son responsabilidad de toda la comunidad. La elaboración y seguimiento de compromisos es un ejercicio que demuestra la activa y dinámica participación de la sociedad civil. Además, la historia de los integrantes de la plataforma acredita su disposición en colaborar en la solución de los grandes retos, como la defensa de los derechos humanos, la transformación del sistema penal o la construcción de una ciudad caminable, por mencionar algunos casos. Durante esta gestión se han invitado especialistas e instituciones con el objetivo de aportar buenas prácticas y contribuir con el avance de los temas. Dentro de los participantes se encuentran la CEDATU, Causa en Común, Transparencia Americana, el ITDP, Ciudades 880, entre otros. La plataforma ha estado abierta a la mejora continua desde su origen. La evaluación es reflejo de la apertura y el escrutinio al que se somete periódicamente la plataforma. Desde su inicio, en el 2012, además de las instituciones académicas y especialistas, se han involucrado funcionarios públicos con el fin de que la evaluación refleje de manera más clara la realidad que enfrenta los municipios y el Estado. En el caso de las presentes administraciones, desde enero de 2016 a mayo de 2017, a solicitud de los propios municipios se han realizado 24 ajustes a la metodología para ampliar los plazos en los cuales se mide un parámetro, eliminar alguno que no es posible evaluar de forma consistente en todos los municipios o replantar algún criterio que resulta poco útil para la medición. Las metas, suscritas desde 2015, continúan siendo las mismas, pero estos cambios escritos obedecen precisamente al reconocimiento que la plataforma se enriquece con la participación de todos. Muy bien. Estos cinco principios constituyen cómo vamos a Nuevo York. Para agenzarnos y evitar confusiones, tanto en la opinión pública como en la comunicación con las autoridades, la plataforma realizará lo siguiente. Primero, escucharemos las inquietudes de cada alcalde en lo individual. Las agendas de reuniones se inician hoy con el alcalde Mauricio Fernández y se va a buscar programar en los siguientes días con los demás alcaldes. Los alcaldes señalan las inquietudes propias de su municipio y el compromiso fue suscrito en forma individual. Por ello, actuaremos en consecuencia. Los interlocutores generan representación de toda la plataforma. Segundo, la siguiente evaluación es una oportunidad de abrir un diálogo más a fondo en los municipios. La evaluación programada para finales de junio, correspondiente a la evaluación trimestral del curso, buscaré lo que sea presentada en un formato más cercano a la comunidad de cada municipio y que permita a cada alcalde profundizar en los temas reflejados en su evaluación. Primero, esta dinámica tendrá como objetivo alentar la participación de más ciudadanos, dar más tiempo individual a cada alcalde y enriquecer la agenda de la plataforma con las inquietudes y demandas de cada comunidad. Este punto es muy, muy importante. Se rompe el paradigma de forma conjunta a ir a cada municipio con sus ciudadanos, con sus líderes, escuchar lo que el alcalde tiene el tiempo necesario para un diálogo de mucha profundidad con su propia comunidad. Tercero, iniciaremos el proceso para fortalecer la agenda ciudadana. Las universidades asumiremos un rol central en este proceso. En septiembre se van a iniciar las sesiones de trabajo en las instituciones académicas con el fin de, primero, crear un sistema de indicadores metropolitanos que refuerce el seguimiento y medición de los temas impulsados por cómo vamos a Nuevo León. Segundo, habilitar una base de datos para publicar toda la información generada. En los municipios y en el Estado, en formatos abiertos que permitan alizarse por todo el mundo. Tercero, replantear algunos temas de la agenda, lo cual implica consolidar temas en donde hay más camino recorrido, fortalecer aquellos que son recientes para nuestra comunidad, e incorporar nuevos, algunos que amaran del contacto que tendremos con los habitantes de cada municipio. La construcción de esta agenda buscará siempre sumar a los integrantes de la plataforma, la voz del ciudadano común, la participación directa de los ciudadanos públicos, y obviamente el consejo estratégico de dicha plataforma. Muchas gracias. Gracias, rector. En Cómo Vamos Nuevo León estamos convencidos que la responsabilidad de construir una mejor comunidad es de todos. Para lograrlo, los mecanismos efectivos de remisión de cuentas y de diálogos son indispensables. Mientras más existan, mejor para todos. Alcalde, Cómo Vamos es uno de estos mecanismos. Asumir los compromisos, aun cuando a veces resultan incómodos, es la responsabilidad de todo líder. La plataforma cumplirá y seguirá cumpliendo con la parte que le corresponde. Este es el mensaje, sin más nos gustaría y estamos atentos a sus preguntas. Gracias. Gracias.